Shhh, atención a la locura, eh Factoriza este polinomio Ya estoy muy huervo, loco Espérate, ya me he equivocado Vale, ahora si Pero que hace que no estoy escribiendo Es que no, yo no lo puedo entender Lo de que no puedo Eh, copiar Mientras tú haces las cosas es un mito Vale No hay ninguna prueba De que eso no se puede hacer Yo lo he hecho, yo lo he hecho toda mi vida No he tenido problemas Ok Entonces Claro Hay gente a la que le viene muy bien Que la gente no sea inteligente Que no coja apuntes, que vaya lentito Así lleva todo el mundo igual Y hago gente que siga el ritmo Así que tú le pongas música de vigueta Y se quede tranquila ¿Vale? Que no intente ir más rápido Que no intente hacer más cosas Vaya a hacer que aprenda ¿Lo habéis copiado o no? Uno Sacar factor común ¿Sabéis sacar factor común o no? ¿Ven? ¿Cuál es el factor común hay de todos los monomios? Y Y dos Muy bien Entonces queda Una cosa así ¿Vale? Paso 2 Rufinear ¿Qué hace Rufini? Con esto que queda aquí Entonces 1 Menos 8 11 32 Menos 60 Hay gente que se equivoca aquí Porque no tiene paciencia ¿Vale? Dice Uy Que no me va a dar Que no me va a dar Y al final no le da ¿Qué hace? Pruebo el 1 1 1 por 1 1 Menos 7 1 por menos 7 Menos 7 4 22 28 NOR 1 NOR Menos 1 Tampoco 2 Bajo el 1 2 por 1 2 Menos 6 2 por menos 6 Menos 12 Menos 2 ¡Ole! El domo ha funcionado Vale No, no, no Toma, toma Esto Ahora te la prende Que te voy a dar un folio Para que me lo escriba ¿Qué hago? ¿Tú que tienes que hacer, Samuel? Inglés Tienes que traducir Esta semana no Pero la semana que viene El sábado te voy a poner examen No, yo no doy clase Yo me vengo, abro Dejo los examen Y me voy a la playa No Condición Condición Como yo ya sé Lo que me va a dar Voy a probar con el menos 2 ¿Vale? Tendría que seguir con el 2 Perdón No me va a dar Oye, el menos 2 no da Entonces le ha liado parda Cuando llego aquí Podría seguir haciendo Ruffini Pero a mí no me gusta ¿Vale? Yo cuando tengo 3 aquí Hago la ecuación de segundo grado Que para mi gusto No tengo que probar Me lleva más rápido A las dos raíces Que me quedan Esto sería X cuadrado Menos 8X Más 15 Igual a 0 Y aquí sería 5 y 3 Pues nada Este polinomio Sería un chorizaco Formado por 2X cuadrado Por X menos 2 Por X más 2 Por X menos 5 Por X menos 3 ¿Vale? Pues ya estoy ¿Vale?